Esto es Arrancando la Mañana Hola, hola, ¿cómo están ustedes? Hoy es domingo, domingo 31 de julio Domingo 31, se acabó el mes hoy Ya mañana estamos a primero de agosto Yo por lo general no hago videos los domingos Porque el domingo es un día de ir a la iglesia de descanso Pero está todo este reperpero con el gobernador, con Bad Bunny Y el gobernador le acaba de contestar hoy Al salir de una actividad que tenía Donde estaba pues haciendo su papel como gobernador A Bad Bunny Y aunque usted pueda decir So what, también en el concierto de la noche de Bad Bunny Bad Bunny amplió la crítica Y detalló una serie de problemas Que yo no creo que Pierluisi haya contestado Y la pregunta es ¿Tiene que contestar Pierluisi a esto? Pero por supuesto que sí Se lo está haciendo Quiere usted, no le guste, no le guste La persona que más discos vende Ahora Que más downloads tiene en Spotify Tiene en otras aplicaciones de música Como Apple Music Todo O sea Se lo está haciendo la persona Que tiene un poder de convocatoria Brutal Así que vamos a ver lo que dijo Pierluisi Yo le voy a dar mi opinión En breve Sobre estas opiniones de Pierluisi Y mire la noticia Que acaba de salir Durante el día de hoy Aquí en el periódico Primera Hora El gobernador reacciona A expresiones de Bad Bunny El reguetonero Aprovechó La serie de conciertos Anoche de nuevo Para remeter contra Luma Y contra Deficiencias del gobierno Ahí está Mire el gobernador Un poquito ahí Un poquito ahí Como estuviera trabajando Mire lo que dijo Pierluisi Por cada cuestión negativa Que pueda reseñarse Hay 10 positivas Que también Se pueden reseñar ¿Dónde están? Mi primera pregunta Para el gobernador ¿Dónde están las positivas? El gobernador lleva ya Para tres años Aquí Yo no he visto Una sola obra De Pierluisi Eso lo digo Con el mayor de los respetos Ni una sola obra De Pierluisi Y es uno de los años Que más miles de millones Han entrado a este país Los últimos tres años Bueno Que él alega Que salimos de la quiebra ¿Dónde están? ¿Dónde está La persona De relaciones públicas Del gobierno Que nos da A nosotros A entender Todas estas cosas Que dice Pierluisi Yo no las he visto Pues así Reaccionó el gobernador A las expresiones Que hizo Durante el fin de semana Bad Bunny Quien arremitió Contra Luma Energy Como todos ustedes saben Las deficiencias Y quien se reafirmó Y se refirió Al mandatario Al respecto De políticos De la isla Que se creen Los dueños Del país En un tono Apacible El primer ejecutivo Pierluisi Estaba relax Dijo Todos respetamos Y apreciamos La libertad de expresión Incluyendo Conciertos Y eventos Artísticos Primera pregunta Esta es la primera Pregunta Que le hace El reportero El periodista Del periódico Primera Hora Quiero que vean Esta pregunta Y que vean La contestación Del gobernador Dice El periodista Pero no cree usted Que las declaraciones De Bad Bunny Representan El sentir De una gran parte De la población Disgustada No solamente Con Luma Sino con la ejecutoria De los gobiernos Dice Pierluisi Nosotros Estábamos Haciendo un gran esfuerzo Por atender Las necesidades Del pueblo En diversas áreas Por ejemplo En la lucha Contra la criminalidad En serio Que están luchando Contra la criminalidad 1111 Carjack Hasta Digo 1111 Carjack Hasta abril 2200 Personas Que supuestamente Sacaron Del narcotráfico Pero siguen Los asesinatos A plena luz Del día No me lo cree a mí Habrá el periódico Creo que ayer O antes de ayer Hubo otra masacre De cuatro personas En Atorrey O sea Que el primer punto A mí no me convenció Nosotros estamos Haciendo un gran esfuerzo Dice por ejemplo La lucha contra la criminalidad Para mejorar nuestro sistema De educación En serio Y faltan 300 maestros Y estamos a punto De comenzar agosto En serio Que están haciendo Un gran esfuerzo Por educación Faltan 300 maestros Hay planteles escolares Que no están listos Yo lo sé Porque yo camino Por la isla Las columnas Todavía hay que sustituir Un montón de columnas Cortas ¿Cuántas han sustituido? ¿En serio Que están haciendo algo Por la educación De este país? Nuestro sistema De salud Para mejorar Nuestra infraestructura Aquí sí que el gobernador Botó la bola Y estilló el bate ¿En serio Que están haciendo algo Con el sistema De salud? Vaya centro médico Vaya CEM Para que usted vea Cómo el señor Jorge Mata Tiene eso allí Según sus propias Empleadas Que hablaron En jugando pelota dura Y según las filas Que hay Que Margarita Ponte Torres Se metió por allí Y coló La sala de emergencia Allá hay una fila Como 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 para vacunarse Como decían De gente esperando Por una operación Porque no hay Técnicos De sala de emergencia En serio Que los primeros Tres temas Que Perluisi Tiene Para contrarrestar A Baboni Son La criminalidad Que está manga por hombro En este país Cada día Hay menos policía Y más asesinatos La educación Que faltan 300 policías Y tercero Que va a decir Que la salud Está bien Cuando en este país Dijo Una de las técnicas De emergencia Que si una persona Tiene un accidente Con su familia Y llegan tres A la sala de emergencia Hoy Tienen que escoger A quién le van a salvar La vida En serio Señor gobernador Ahora que estamos En reconstrucción Para combatir Por ejemplo La pandemia Mira eso Vuelve con lo mismo No pararemos Y no descansaremos Bueno Si no han parado Y no han descansado Pues A mi modo de ver No han logrado nada O sea Vamos Hay unas áreas Aquí que hay que mejorar Que cada día Están peor Este país Sufre de una Inflación Brutal El precio Básico De la canasta Al consumidor El índice de precio Al consumidor Ha subido Dramáticamente Vaya al colmado Y compre dos bolsitas A ver El precio De la energía eléctrica O sea 33.4 centavos El kilovate Ahora Aquí nadie Quiere venir de afuera A hacer negocio A Puerto Rico La factura de la luz Se lo come Nadie quiere comprar Una casa En este país En serio Este video Se debió haber llamado En serio Y dijo Pierluisi En el caso De Luma Todos los que estamos En posición de hacerlo Vamos a seguir Fiscalizando A Luma Aquí sí que Botó la bola Y estilló El bate Este señor En serio Que Pierluisi Fiscaliza a Luma En serio No me juegue Pero si es que El mayor defensor Del contrato De Luma Que dice Que según La constitución Yo no sé Donde la constitución Dice eso Él no puede Romper El contrato Porque es un Menoscavo De las obligaciones Contractuales Mira aquí Se le han Menoscavado Las obligaciones Contractuales A todo el mundo A las personas Que gozaban ya De unos arreglos De suspensiones De retiro A maestros Profesores De la IUPI Se le ha Menoscavado Cuando fortuño A los empleados Del gobierno Que votaron A un montón Como borsa Y se suponía Que tenían Un interés Propietario Sobre esas plazas Entonces Le vamos a violar El derecho A los empleados Del gobierno Como lo hizo Fortunio Le vamos A quitar Las pensiones A los empleados Se las vamos A revisar Vamos a hacer Lo que nos da La gana Menoscavando Las obligaciones Contractuales De los puertorriqueños Que viven aquí Y no se las pueden Menoscavar A una persona A una compañía Que tiene dos compañías De pitcher y catcher A las que le compra Servicios Y de las cuales Miembro Gwen Stensby Y que la primera Una de las primeras Acciones Para verificar El switch Aquel Que se fastidió Y nos dejó Cuatro días Sin energía eléctrica Del país Y fue Contratar a un Ex empleado Por un montón De millones En serio Y no lo estamos Fiscalizando El gobernador Dice que lo está Fiscalizando Yo no sé Cuál es esa Fiscalización A lo menos Debe de nombrar Un comité Ya Para que evalúen En qué áreas Luma ha incumplido El contrato Con el pueblo De Puerto Rico Mire señor Gwen Stensby Vamos a revisar Este contrato Yo no digo Que lo vamos a cancelar Pero vamos a revisarlo Deben De mejorar Esto 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 Y este es el término Si no quieres jugar Con estos términos Pues vamos a hacer Una transición Ordenada De hecho El contrato De Luma Para los que me preguntan Ay usted quiere Que Luma se vaya Y Donde nos vamos A quedar aquí El contrato De Luma Tiene ya Hecha Ahí está En el contrato De Luma Una transición Ordenada En el caso De que Luma Se vaya O que decida El gobernador Cancelarle el contrato Y se puede cancelar Y no es un Menos cabo De las obligaciones Contractuales Porque no es porque El gobernador Le da la gana Es porque Han incumplido El contrato Y yo les he explicado Aquí que cuando Una parte no cumple La otra Sencillamente No tiene Por qué cumplir Dicho contrato Ese es el ordenamiento Miren la otra pregunta ¿Le preocupa La imagen A nivel internacional Que reseña Lo que ocurre Con Bad Bunny En relación A lo que está ocurriendo No Realmente No me preocupa Pues debería Preocuparle Gobernador Debería preocuparle Porque este muchacho Arrastra a un montón De multitudes Y la revista Rollingstone Forbes CNN Lo tienen como un fenómeno Mañana Él hace una conferencia De prensa En la ciudad de New York Boom De hecho Hice un concierto Hice un año y medio En plena pandemia Con unos camiones Por toda la ciudad De New York Y se transmitió En las principales Televisoras Y medios Y las redes O sea Lo que este muchacho Dice Llega A mí me preocuparía Menos artistas Que van a venir Menos personas Que van a querer Venir a Puerto Rico O sea Y yo le voy a decir Lo que dijo anoche Anoche Sí Que lo detalló Con lujo De detalle Pues el gobernador Dice que A él No le preocupa Mire esto Bad Bunny Aprovechó el concierto De anoche Para argumentar Sobre las razones Que entiende Que el gobierno Le falla Es una falta De respeto Dijo Bad Bunny El desplazamiento De mucha gente Boricua Que se tiene que ir De aquí De Puerto Rico Es una falta De respeto Que Puerto Rico Se quede sin luz Todos los días Una Cinco Cuatro veces Y a mí Nadie me lo cuenta Dijo Bad Bunny A mí Nadie me cuenta esto ¿Saben por qué? Porque yo vivo aquí En Puerto Rico Yo no me he mudado ¿Saben qué es una falta De respeto? Dice el artista El sueldo De los maestros El sueldo De los policías Es una falta De respeto Es una falta De respeto Que se sigan Cerrando escuelas Año tras año Es una falta De respeto Que haya gente En este país Que no tiene acceso A un hospital Y a un sistema De salud Digno Eso dijo Bueno Me parece Que le puso La tapa al pomo Para un buen Entendedor Con pocas palabras Pasta A mí no me gustó La contestación Del gobernador La encuentro Muy simple Muy superflua La encuentro Carente De un grado De Energía Vamos a supervisar Vamos a fiscalizar Mira ya esto Se salió de control Voy a nombrar La próxima semana Un comité De tantas personas Que van a revisar Y van a ver Los exit Exit clause Las cláusulas De exit De salida O Cómo podemos Enforzar Mejor este contrato No he visto eso De parte del gobierno He visto una molestia general Como ustedes saben El departamento de salud En centro médico Está muy mal Faltan 300 maestros Faltan policías Por eso la guerra Contra el narcotráfico En este país Yo no sé Verdad Los políticos Tienen Tienen una frase Entre ellos Con esto termino Cuando un político Dice que sí Es En realidad Lo que quiere decir Es tal vez Cuando dice tal vez Eh tal vez Lo que quiere decir Es que no Y cuando dice que no Dejó de ser político Que tengan todos Buen domingo Les habló el licenciado Joe Mercado Esto es Arrancando La mañana La mañana